Me he enamorado de repente de una linda niña Me he ilusionado porque en verdad si ella me fascina Ella que la vi por su casa me dio una sonrisa Y estoy convencido que mi corazón la necesita Eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado A que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado A que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado Y esto no es una mentira porque yo siento que a mí en esta vida tú me faltas En mi relo pasan las horas pero mi amor por ti no se agota por ahora Es que ella es mi consentida, es apoderado de mi día de locura Ya me pinto en la boda enamorado de la más hermosa de las novias Eso digo yo, es la que me hace sentir siempre locamente enamorado A que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado A que me hace ser feliz cuando yo la tengo a mi lado ¡Ay mi vida! ¡Oye Rafa, cariño, mi hermano real! ¡Ei! 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 ¡Brigando! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está la canción Y canto esta canción cuando la veo cerca a sus amigas Y en mi corazón hace tum 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 cuando ella me mira Y eso digo yo Es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz Porque yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz Porque yo la tengo a mi lado Y esto no es una mentira Porque yo siento que en mi vida tú me faltas En mi vida lo pasan las horas Pero mi amor por ti no se agota por ahora Y es que ya tengo sentida Que se ha apoderado de mis días de locura Ya me pinto en la boda Y enamorado de la más hermosa de las novia Y eso digo yo Es la que me hace sentir siempre locamente enamorado La que me hace ser feliz Cuando yo la tengo a mi lado La que me hace ser feliz Cuando yo la tengo a mi lado 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 A mi lado